¿Quieren otra? ¿Quieren otra? No sé si dice sí, se dice a huevo. ¿Quieren otra? Eso, chicao, que se escuche que están contentos. Vamos con el último tema. ¿Con qué nos vamos, hermano? Preséntala. Vámonos, vámonos con el tema que tú ya conoces, que tú quieres, que bailas, que disfrutas. Este tema, tema éxito de Grupo La Ley 7. No le decimos adiós sino hasta la próxima. Muchísimas gracias a toda la gente de Quechulac. Ese tema que dice, si tuvieras, si tuvieras quedado, ¿qué hubiera pasado? ¡Y el grito de la mujer! Y si se la sabe, cártenla con nosotros. ¡Y el grito de la mujer! ¡Y el grito de la mujer! Si te hubieras quedado, estudiando lo que tenía, que ya más seguía volando. ¡Y la nostalgia que yo te veía más del día pasado! Amor, amor, si me hubieras quedado, si hubieras fallado, todo el amor que tenía, este hombre en el pecho guardado. Amor, amor, si te hubieras quedado, si hubieras fallado. Amor, amor, si me hubieras quedado. Y vas a traicionar. Te piste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ella es en ti Ser mala mujer y mala mujer ¿Y qué? Y vas a presionar Y vas a presionar Si me has parado Todo el amor que tenías Te hubo en el pecho guardado En las historias, ánimos y planes Que no se han logrado Amor Si me hubieras quedado Te piste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ella es en ti Ser mala mujer y mala mujer Y vas a traicionarlo Te piste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ella es en ti Ser mala mujer y mala mujer Y vas a traicionarlo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Concuna nos vemos a la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.